Hoy les voy a contar la historia del primer francés que fue líder de la Vuelta a España. Su nombre es Gilbert Bobin. Nació el 4 de agosto de 1927 en Luneville. Fue profesional entre 1950 y 1960. Consiguió el logro de vestirse de líder el 23 de abril de 1955 con 27 años, ya que ganó la etapa que partió en Bilbao y llegó a San Sebastián tras 240 kilómetros de competencia. Subió al podio para vestirse con la camiseta amarilla de líder. Algunos dirán, ¿amarilla? ¿En la Vuelta a España? Pero si la semana pasada nos dijiste que era naranja. Sí. Vamos a repasar un poco esa historia de la camiseta de líder en la Vuelta. Fue naranja en 1935 y 1936 cuando lo organizó el diario Informaciones. Luego se suspendería por la Guerra Civil Española. Volvió en 1941 con una camiseta blanca para el líder, pero volvió a suspenderse por la Segunda Guerra Mundial. Y la precaria economía que había en España en esa época. En 1945 fue resucitada la competencia por el diario Ya, y su camiseta de líder fue roja. Aunque desde 1946 a 1950 fue blanca con una franja roja para distinguir al líder. Ese año el diario Ya renunció a seguir organizándola. Y no fue hasta 1955 que retornó a la carrera, ya que ese año se hizo cargo de su organización, el periódico matutino, el Correo Español, el Pueblo Vasco. Y empezó a usarse el color amarillo de líder, como en el Tour de France. La competencia nunca más sería suspendida, a pesar de haberse sobrado a mediados de los 60. Y de que un atentado obligó a suspender una etapa en 1968, aunque sin lamentar heridos. Pero volvamos al mailó del líder. El amarillo se usó hasta 1998, salvo por la excepción que se hizo en 1977, que se volvió ese año al naranja, y la ganó avasallando a todos sus rivales Freddy Mertens. En 1979 el Correo Español dejó de patrocinar y organizar la carrera, y tomó las riendas a la empresa Unipublic, que sigue organizándola hasta la actualidad, aunque cambiaron sus dueños, y hoy en día pertenece a ASO, la misma organizadora del Tour. Pero seguimos con la camiseta. De 1999 hasta 2009 se utilizó el dorado para diferenciarse del Tour, pero que el cambio no sea tan brusco en el color. Y en el 2010 se adoptó el mailó rojo actual como homenaje a la selección española de fútbol y su título mundial en 2010, además de que la camiseta española por excelencia es la roja. Volviendo a Bobine, hay que recordar que lo nombré en la historia sobre Roger Walkowiak, ya que fue uno de sus compañeros en las escapadas que luego lo coronarían como el campeón del Tour de France de 1956, aquel que no lo quiso ganar nunca, ¿lo recuerdan? Y también porque fue el ciclista el que reemplazó en la selección regional. Además, el bueno de Gilbert terminaría segundo en esa edición. En su carrera ganó cinco etapas del Tour y tres de la vuelta. Como triunfo en la general, el más importante fue el del Tour de Romandía en 1958. Muchos compañeros suyos del pelotón lo consideraban uno de los mejores asaltadores de bares para conseguir avituallamiento en esa época. ¿Cómo que asaltaban bares? Claro, recordemos que en esta época no se permitía el apoyo a los ciclistas desde los automóviles acompañantes. Y los ciclistas debían tomar agua de ríos o arroyo por donde pasara la carrera o cargar con bidones desde la salida de tapa. Incluso con algunos demás para servir a sus líderes. Pero pronto los gregarios se organizaron y cuando sabían que la competencia iba a pasar por algún bar de ruta bajaban todos juntos y literalmente entraban a los bares y se llevaban todo lo que les entrara en los bolsillos traseros, en la gorra, en todo lugar donde entrara alguna lata de gaseosa o agua, incluso algunas petacas de coñac y bebidas alcohólicas. Luego, por suerte, los organizadores recapacitarían y pondrían las zonas de avituallamiento y permitieron el apoyo desde los automóviles. Esta historia sí es un poco larga, pero varía la pena contar la historia de Bobín, la historia de la camiseta de líder de la Vuelta a España y de los famosos asaltos a los bares y los ciclistas. Un par de leyendas más que recordamos juntos en el leñero.